Estamos muy contentos porque tenemos libro nuevo y autora nueva, ambos indefectiblemente destinados al éxito y a la fama. La obra se titula El reto se lleva por dentro de Mónica Acosta de Luthbert y ella nos ha mandado una muy amable carta que paso a leérselas. Querido lector, permíteme compartir contigo por qué deberías considerar leer mi libro. Primero, esta historia protagonizada por Marta Elena está tejida con emocionantes hilos que tocan aspectos fundamentales de la vida y la superación personal. Aquí te presento algunas razones para embarcarte en esta emocionante travesía literaria. Primero, inspiración y superación. A medida que acompañas a Marta Elena en su viaje, te encontrarás con desafíos significativos que ella enfrenta con coraje y determinación. Su historia te inspirará a enfrentar tus propios obstáculos con la actitud positiva y a nunca renunciar ante las dificultades. Segundo, crecimiento personal. Las lecciones que Marta Elena aprende a lo largo de la historia pueden resonar en tu propia búsqueda de crecimiento personal. Tercero, valor de la familia. El amor y la importancia de la familia son temas centrales en esta narrativa. A través de las relaciones de Marta Elena con sus seres queridos, recordarás la relevancia de los lazos familiares en tu propia vida y cómo éstos pueden proporcionar apoyo inquebrantable. Cuarto, motivación duradera. La historia de Marta Elena te motivará a perseguir tus sueños y metas sin importar cuán desafiantes puedan parecer. Quinto y último, emoción y entretenimiento. Este libro te cautivará desde la primera página hasta la última. Los personajes y la trama están cuidadosamente diseñados para mantenerte involucrado y emocionado. Vivirás las experiencias de Marta Elena de manera vívida y emocional. Así que, querido lector, te animo a sumergirte en las páginas de este libro y a descubrir cómo la historia de Marta Elena puede tocar tu corazón y enriquecer tu vida. Espero que disfrutes de esta emocionante travesía literaria tanto como yo disfruté, escribiéndola. Con gratitud y entusiasmo, Mónica Acosta de Luder. Esta es la calidad de escritores, que tiene jurado grupo editorial. Y estén pendientes, pónganla en el radar, porque esta escritora eximia de fina pluma y de mayor sensibilidad triunfará muy pronto y más pronto que tarde, insisto, será una de las famosas escritoras de este grupo editorial. Nosotros somos jurado grupo editorial, un mundo de sueños y un mundo de letras y por supuesto, el reto se lleva por dentro de nuestra Mónica Acosta de Luder está a la venta en la librería más grande de la humanidad, la cual es Amazon.com.